bienvenidos al resumen de la mañana en infierno rojo tv todo lo que tenés que saber para arrancar el día con la mejor información sin visitantes pese a que la prohibida y quiso cumplir el deseo de la dirigencia de boca desde independientes se negaron a recibir al público del genéis ya que los bonos para la sur alta están prácticamente agotados el domingo sea un estadio todo rojo quienes salen para que entren martín benítez y maximiliano mesa ante boca ariel holand debe modificar el once que cayó ante lanús el dt tendrá que elegir entre fernando baybor pablo hernández y los dos romeros para que salgan del equipo el profesor lo definirá en la práctica del sábado todos juntos solidario el plantel profesional y distintos departamentos y subcomisiones del club organizan recolecciones de alimentos y ropa en los partidos en los que el rojo juega de local esto será donado a diferentes instituciones suma de contra boca toda esta información y mucho más en infierno rojo puntocom